y no te puedes rendir te puedes poner de pie a veces sientes en la vida en cualquier esta situación que ya estás caído y es suficiente como para decir es que me puedo volver a levantar y puedo seguir cumpliendo las metas los objetivos son los sueños que tienes en la vida pero yo pienso que todo está en la mente lo más difícil que he vivido bueno físicamente pues he tenido una discapacidad visual yo creo es sentirte una persona que a veces te dicen que no eres nada tú puedes cumplir tus metas sin que nada te impida si tienes alguna discapacidad o algún obstáculo eso depende de ti de que tú te lo propongas en esta vida como dices es para cumplir sueños y metas y estoy contento y feliz de realizar las cosas que hago de estar en actividad artística yo pienso que se necesita fuerza de voluntad en las ganas y el corazón la pasión teniendo en la mente eso considero que te da las fuerzas necesarias para sentir que estás vivo y todo lo que tú quieras lograr lo puedes hacer me inspira en la misma vida personas que me rodean me inspira este cumplir sueños lo mejor que tiene corregidora es que que tiene un potencial en pues en mucha gente hay mucho talento hay muchas ganas de salir adelante la parte natural que para mí es una belleza veo un municipio en crecimiento para mí el fútbol es un concepto en donde pune a la sociedad una de las mentes creativas con el talento pero es una pasión también lo veo lo siento me inspira es parte del ser humano y eso te hace sentir en la sociedad integrado yo lo veo como una inspiración también para la vida el deporte representa la identidad de mi estado un camino de trabajo de esfuerzos es mucha pasión también hablar de deporte hablar del club de gallos eso te hace sentir un queretano con mucho orgullo tenemos obstáculos en la vida como si tienes las ganas puedes levantarte y ponerte de pie es el momento de levantarse con todas las ganas porque la afición estamos esperando a ver otra vez ese equipo que nos representa y con esas ganas yo les diría adelante ustedes pueden somos parte del mismo equipo de una afición que nos ayuda a tener un entorno social de pasión cuando me he sentido lo caído pero me levantado creo que lo hago con más fuerza ya tener gente que cree mi trabajo me inspira está en la mente lo que tú quieras lograr para el municipio de corregidora como artista sé que aportó mucho porque tengo talento puedo decir orgullosamente doy mucho y puedo dar más para corregidora amo mucho mi lugar porque es mi lugar de entorno es mi lugar de salida ver la naturaleza eso para mí es increíble de hecho yo vivo un bravo pero diario me traslada a lo que es el pueblito corregidora pues es vivir bien y eres parte también de un lugar donde te reconocen donde te saludan donde te hablan donde te sientes cómodo ser queretano pues es un orgullo para mí es un estado increíble es un estado muy bello es un estado de mucha historia puedo decir que es un estado donde lo ha preferido mucha gente también para vivir